¡Suscríbete al canal! 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 vale, aquí es donde no podíamos subir antes y hemos tenido que ir por otro lado vale, por lo tanto aquí esto ya está visto vale, por aquí ponemos subido y por aquí ya no podemos ir vale, volvemos por el mismo sitio venga, a ver si encontramos algo más por aquí abajo, a ver vale, ya no podemos ir esto lo acabamos de encontrar aquí vale, hemos acabado de caernos para abajo vale ahí ya hemos entrado y por aquí está claro que no podemos ir, vale pero vamos a ir para acá otra vez, hombre para salir por el mismo sitio vale eso es, perfecto aquí ya habíamos encontrado esto y ahora saldremos por aquí el sitio vale venga, vamos por aquí y volvemos al punto de partida venga, vamos allá perfecto eso es bueno, aquí ya está visto todo así que nada, vamos para allá veis, aquí fue donde nos caímos y volvimos aquí al punto de partida así que ahora vámonos ya y yo creo que ya está todo visto estas cosas estos lagartijos aquí estos alumbran en la noche, señores vale vamos a bajar vale esto porque está apagado bien perfecto aquí no podemos ir, ¿verdad? no vale vámonos vámonos al agua subterránea a ver cómo salimos por ahí vale saldremos por debajo efectivamente ahí estamos buceando este crío es un crack, chaval vale guardando partida acá eso es vale ya estamos cerca de la torre del molino esa de ahí hay que nadar bastante pero vamos a ir por debajo ¿no? no podemos ir por debajo no, por debajo por ahí no tenemos que saltar para afuera e ir para ahí vamos allá eso es baja ¿esto para qué es? no sé para qué sirve esto ah, vale la rompemos va, vale es para coger oxígeno, señores eso es perfecto vale eso es venga eso es entra por ahí entra 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 vamos vamos que lo conseguimos venga vamos eso es ahora por aquí vamos perfecto eso venga bien 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 sube allí hay alguna llave vale allí hay una llave ¿y cómo hacemos para coger la llave? no podemos salir por aquí tampoco aquí sí vale salta podemos subir para ahí no ah, vale por aquí por aquí por aquí eso es salta sube eso es ¿cómo hacemos? hay que ir para el otro lado vale bien perfecto señores vale ahora iremos por este lado saltamos ahí saltamos ahí y cogeremos la llave mágica coge la llave ya tenemos llave vale guardando partidaca y ahora ¿para dónde vamos? señores porque para allá arriba no tiene pinta vale para allá arriba no tiene pinta ¿y ahora para dónde? esto va a ser como un laberinto señores me voy a volver loco aquí por ahí no podemos subir vale aquí hay una burbujita perfecto seguimos camino venga seguimos camino vamos vamos hacia allá corre 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 eso es ¿y ahora hacia dónde? vamos 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 que llega venga perfecto a la entrada del templo es ahí vale 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 bien vale allí hay algo vamos a ver es para este templo allí vamos a investigar bien perfecto estamos llegando 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 vale 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 bien bien vale venga vamos mira para ir aquí ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? ah vale aquí hay como una puerta vamos a ver sal del agua majete venga sal del agua aquí hay otra llave vale vale hay que coger otra llave ¿cuántas llaves habrá que coger? no lo sé vale o sea que hay que ponerla aquí para poder saltar para ahí vale va a ser bien sencillo vamos a llamar por aquí vale creo que ahora ya vamos a ver si ahora ya da para saltar para poder coger lo que viene siendo la llave eso es perfecto salta pero ¿por qué no salta? coge la llave hombre venga sube otra vez vamos Raim Raim corre 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 Raim a ver si ahora ya da para saltar venga hombre salta eso es venga perfecto vale ya tenemos dos llaves señores no sé cuántas llaves hará falta vale 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 salgamos de aquí venga por el mismo sitio ¿dónde? aquí ahora por otro lado eso es burbujita por ahí espectacular eh debajo del agua y todo está muy guapo el juego venga vamos bien 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 mira aquí hay más burbujitas vale ahora tenemos que ir al templo venga vamos al templo ahí los pescaditos rey nadando con ellos venga nadando con los pescaditos coge perfecto tenemos que entrar ahí dentro ¿no? sí perfecto vale estamos llegando al templo ahora y ahora para dónde nos ahogamos nos ahogamos señores nos ahogamos nos ahogamos vale vale ¿qué hacemos aquí tío? ¿cómo entramos? ¿cómo entramos chiquillo? ¿cómo entramos ahí? nada tío no podemos entrar ah por aquí joder si es que no veía tío no lo veía tío no veía la entrada vale ¿era para dónde? para allá joder es que aquí te pierdes tío por aquí abajo bueno por aquí volvemos a salir al mismo sitio no me jodas vale venga vamos a hacerlo otra vez está aquí la pompita de oxígeno eso es ahí perfecto mira que soy para arriba vale vamos a ir para arriba venga ya sube sube ahí sube perfecto venga tenemos dos llaves y todavía no sabemos para qué son ah ya sabemos para qué son jiji vamos muchacho eso es eso es ahí aquí hay un pato ¿qué es esto? no eso no es un pato es un barco es el barco bien bien de ahí perfecto sube bien bien y aquí también vamos a encenderla para que haya más luz perfecto venga vamos a poner acá la primera bien vale la primera ya está activada está la entrada al molino este vale vale puerta abierta señores guardando partida vale este es de los que abre la puerta ¿dónde está la puerta? tiene tiempo ¿vale? esto tiene tiempo una vez que lo activemos hay que ir corriendo a toda castaña para entrar ¿a dónde? aquí sí ¿no? vale o sea es mucho recorrido ¿eh? no sé yo si llegaremos vamos Rhyme corre 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 no hemos vuelto a ver al de la capa ¿eh? ¿por qué será? parece que a este mundo no ha querido venir epa ¿qué haces? ¡corre! sigue la calavera sigue 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 la luz sigue la luz tipo carabela carabela calabela calabela cojones calabela 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 de la vera ya se cerró la puerta a ver si era por tiempo vale aquí tenemos que hacer algo otra vez eso de tapar los solecitos y tal no sé cómo lo vamos a hacer aquí ¿qué vamos a hacer aquí? abrir esa puerta puede ser ¿qué tenemos que hacer aquí? señores vale tenemos que llegar ahí arriba hay que hacer algo vale vale pues no sé qué tenemos que hacer vale por el momento habrá que tirar con esto no sé para dónde vamos a coger esto y tapamos aquí el sol este pero no tapamos na no sé para qué cojones servirá eso a ver ¿se puede mover esto? no no se puede mover vale ¿qué hemos hecho? vale por lo que se ve hay que poner algo ahí para tapar ¿y cómo hacemos? vamos a ver coge esto vale 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 jaja muy bien ahí está hemos tapado el tema este vamos allá ahora sí podemos gritarle vale vale uno ya está activado pero ¿cómo hacemos? claro claro porque si quitamos ahora esto hay que hacerlo todo a la vez claro es que hay que hacerlo con todos a la vez tío ¿cómo hacemos? vale se lo ha tapado tiene que haber un sitio donde se junten todas pero falta falta una tío falta este vamos a ir Ahora sí, joder, suéltate ahí. Ahí está en las tres, ¿ves? Está cubierta, cubierta y cubierta. Y ahora sí, vamos aquí al centro a vocearle a esta bola. Vale, perfecto. A ver qué ocurre ahora. Bien, bien, estamos llenando esto de agua. Perfecto, vale. Eso es. Guardando partida acá. Y ahora... Vale. ¿Cómo hacemos ahora? Ahora hay que traer algo para aquí, ¿no? ¡Uh! Cuidado con el pajarraco. Hay que traer algo para aquí. ¿Dónde está la cosa para traer? Pero por aquí estará el pajarraco. Cuidado con el pajarraco. Vete por la sombra. Eso es. Había que ir por la sombra, joder. Por la sombra. Pero ¿dónde está...? ¿Hay que ir por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Otra vez. ¡Qué pesado, macho! ¿Cómo subimos? ¿Por aquí arriba? ¿Puede ser? Yo qué sé, tío. Vamos a subir por aquí. A ver. Sube. Corre, corre. Joder, si está aquí la cosa. Me cago en todo lo que se menea. Es que no la veía, tío. No la veía. Venga, coge. Eso es. Libera ahí, libera. Perfecto. Ahora tenemos que ir bordear para otro lado, ¿no? ¿Dónde está? Ah, ya está ahí en el suelo. Venga, baja. Perfecto. Coge. Para adentro. Venga ahí. Eso es. Joder, lo que me ha costado a esto, macho. Esta parte me ha costado un huevo, tío. No lo veía, tío. No lo veía. Estoy ciego ahí, tío. Vale. Suelta. Ya tenemos que ir nadando para ahí. Sube. Eso es. Perfecto. Tin, 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 tin. Vale. Vale. Ahora tenemos que ponerlo en la sombra. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Ahora hay que tapar el sol. ¿Y cómo no tapamos? Vamos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo de estos, ¿no? A ver. Esto no se puede mover. Tiene... Te puedes subir. Te puedes subir. ¿Qué cojones hacemos aquí, tío? Tiene... No tengo ni idea, chavalote, lo que tenemos que hacer aquí. Ahora hay que tener algo aquí encima. ¿Vale? 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 No sé qué tenemos que hacer aquí, tío. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vale? Ahí ya se ilumina. Se ilumina. Ah, ya está. Ya hemos hecho el tinglao. Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Sube. Y ahora ya podemos moverlo para que tape. Ahí, perfecto. Y ahora ya gritamos. ¿Cómo que es? Eso es. Vamos. Vale, seguimos subiendo, seguimos subiendo, amigo. Vale, ahora podemos ir por fuera sin que el pajarraco nos haga nada. Vale, vale, vale. No sabía, tío, no sabía, no sabía. Ahí, perfecto. Venga, va. Ahora sí, podemos pasar por ahí debajo, ¿no? Me imagino, a ver. Podemos pasar por ahí, ¿no? Vamos a ir para el otro lado, a ver. Que para el otro lado no nos dejaba. Baja, baja, baja. Eso es, eso es. Baja, baja, baja. Vale, vale, da igual un lado que otro. Vale, sube. No podemos subir, joder. ¿Por qué no podemos subir, tío? No podemos subir. Eso no lo podemos mover. Vale, pues nada, tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pi, 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 pi. Yo creo que podíamos pasar por ahí, pero no podemos. Por aquí tampoco. Joder. Entonces, ¿cómo hacemos? Estamos otra vez atascados, tío. Joder. Joder. Pero, ¿cómo hacemos, tío? ¿Cómo hacemos, tío? Tiene que haber un sitio Para subir, como sea Hay que haber un sitio para subir, tío Para subir, para subir Para subir Vale Tiene que haber un sitio para subir ¿Por dónde? No tengo ni idea Aquí hay unas escaleras Vale Se ha ido el pajarrasco A ver, ahí hay como una especie de salida, ¿no? Vale, vale Yo creo que ya estamos en el otro lado, tío Estamos en el otro lado, señores Sí, 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 sí Estamos en el otro lado Vamos a ver Vamos, 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 vamos Bien Pero según pone ahí Tenemos que ir para ahí No, la hemos cagado 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 Vale Vale Por aquí Por aquí Vale ¿Y ahora qué? Es que aquí no hay nada que hacer, tío Aquí no hay nada que hacer Nada de nada Vale Por aquí llegamos Subimos Venimos para acá Vale Vale No sé para dónde tenemos que ir, tío ¿Qué tenemos que hacer? Hemos puesto esto aquí Ahora subimos por aquí Vamos aquí Vale No sé qué tenemos que hacer, señores No tengo ni puta idea Corre, 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 corre Vale, ahí quedó No sé, no sé, tío, lo que tenemos que hacer, macho No tengo ni idea, tío Ya estamos en el otro lado, joder ¿Cómo hacemos? A ver, es que por ahí ¿Cómo hacemos, tío? Llenar de agua este lado y el otro Ah, coño, es que no veía, tío No veía, no veía Vale Ala, mamón Esta vez ya creo que caes Esta vez ya sí Esta vez me da a mí que lo vamos a rematar Venga, todavía no Todavía no No ha caído, señores No ha caído Pero bueno, se hizo la noche Se hizo la sombra Vale, ¿y ahora para dónde? Tenemos que ir para ahí Efectivamente tenemos que coger esto Moverlo para acá Din, 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 din Sube Sube, sube Vale ¿Qué tenemos aquí? A ver qué tenemos aquí No podemos subir Ahí no podemos ir, joder Vale Vale, tenemos que bajar ahí Creo que tenemos que volver a la torre Sí, ¿no? Sí, ya está la oscuridad Por completo Ahora tenemos que volver a la torre Tenemos que volver ahí Entrar por ahí Y a la torre Pues ya está Lo hemos hecho Me ha costado, ¿eh? Esta parte me ha costado un huevo, señores Porque me he vuelto ahí Me he obcecado, me he obcecado Y no sabía qué había que hacer Joder Vamos a bajar por aquí Por aquí no hay nada ¿Qué hay? Nada Ahí no hay nada Nada, nada De nada Vale Bien Bien Vale Vale Podemos volver Podemos venido O por ahí Y subir para arriba Vale Mira, ya está allí el zorrillo Ya está allí el zorrillo Tenemos que seguir al zorrillo Va Vamos a seguir al zorrillo Vamos a entrar en la cueva de nuevo Eso es Adiós, señores Adiós Vale ¿Dónde está el zorrillo? Bien Ahora tenemos que subir Sober, 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 sober Salta Vale Aquí llenar esto otra vez ¿Qué pasa? Ahora no funciona Está todo apagado Está todo apagado Está todo apagado Vale Por ahí nada ¿Dónde está el zorrillo? Vale Hay que subir 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 Aquí había luces Antes Ahora no hay Vamos Ala Subamos 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 Eso es Ahí está el zorrito Vale Por aquí Ha desaparecido Tenemos que entrar para ahí A ver ¿Cómo hacemos? Vale Guardando partida Vale Tenemos que entrar para ahí Sí o sí Vale Pero bueno, señores Eso lo vamos a dejar ya Para el siguiente capítulo Que este capítulo se me ha alargado un poquillo Porque me he aturullado ahí De mala manera Hasta que hemos conseguido Hacer las cosas Y poder salir de ahí De aquella torre Pero bueno Conseguimos Ya estamos aquí Ya cerca de la torre principal Me imagino que tenemos que volver a entrar Y escoger otro destino Seguro Bueno, pues nada Señores Espero que les haya gustado este capítulo Denle un like Comenten Si se gusta contenido del canal Suscríbanse Que esto hará que el canal crezca Un poquito más Día tras día Cuídense Un abrazo Chao